Hola amigos, hoy les vengo trayendo un pack de revistas muy interesantes, las cuales lo encontré por la red. El link para que ustedes puedan descargarlo lo encontrarán en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primero es muy interesante, el poder de la mente. Siguiente es muy interesante, ingeniería planetaria. El siguiente es muy interesante, mundo de los gamers. El siguiente es muy interesante, en busca del primer mexicano. El siguiente es muy interesante, la reta oculta. El siguiente es muy interesante, la pista del crimen. El siguiente es muy interesante, los más peligrosos. Y por último, tenemos muy interesante, visiones del futuro. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias.